Ella es Doña María Solomán y sus cinco hijos, quienes residen en Notificación Rodríguez. Viven en esta vivienda, la que usted puede observar que está completamente deteriorada. Hoy, ella tiene la oportunidad de tener una casa mejor, pero necesitamos del apoyo de todas las personas guatemaltecas. Necesitamos piedrín, arena, bloc U, también necesitamos albañiles, material eléctrico. Como usted puede observar, las condiciones para estos niños no son las adecuadas. Cuando llueve se nos entra el agua, se moja la cama y mis nenes no tienen donde dormir porque se les moja todas las sábanas. Esta vez se les mojó a mi nene toda la ropa, mis sábanas, todas se mojaron. Y incluso que mis nenes estaban subidas encima de la cama, ya el río lo quería sacar ya la colchoneta para afuera. ¿Y esto pasa porque ustedes viven a la orilla del río? Sí, eso es lo que tiene, que estamos en la pura orilla del río. ¿Y su casita no está tan buena y esto no les ayuda? No nos ayuda tanto porque donde quiera nos entra el agua. ¿Y qué hace usted cuando ve que toda el agua va para el interior de su vivienda? Nos quedamos ahí, los nenes los subo arriba a la cama y se quedan mientras que el agua, porque el agua nos allega hasta la cintura, nos allega el agua. ¿Y después tienen que dormir sobre esas camas? Sobre la cama húmeda, poner un nylon debajo para que ahí acuesto a mi nene. Si esta vez que se mojó, mi nene se empeoró de la tos, porque lo acosté con esa, la cochoneta húmeda. Vine a ver aquí la casa, a visitarla más que todo, ¿verdad? Pero sí, miren la situación en la que ella se encuentra. Entonces, la verdad que sí necesitamos a las personas de buen corazón, ¿verdad? Yo les quisiera pedir de que Dios les ponga en su corazón de que apoyemos a doña María. Apoyémosla con lo que su corazón pueda dar, ¿verdad? Señor, usted pues muchas veces le ha traído que comer porque ella pues solo vive de lavado y planchado en las casas. Así es, en una ocasión la vine a encontrar dándole tortillita con sal a sus niños, ¿verdad? Son cinco niños los que ella tiene y la verdad que me partió el alma, me partió el alma verla dándole, dándole su tortillita con sal a los niños. Y sí, ahí sí que lo que Dios me ha podido bendecir también le he traído lo que yo pueda, ¿verdad? Señor, ellos pues viven a la orilla del río y esto pues es lo que provoca que su casa se inunde y que su bebé esté enfermo. Sí, es cierto. La otra vez yo vine porque la verdad que con mi hijo íbamos pasando aquí donde es el puente. Y le dije yo a mi hijo, vamos a ver cómo está Doña María, le dije porque mira cómo está el río. Le dije que si cabal, dejé la moto parqueada allá afuera, cuando vine a ver el agua hasta las rodillas, le llevaba su cama toda llena de agua. Entonces la verdad que sí, yo les hago un llamado a la población, ¿verdad? Ahí sí que a las personas yo sé que Dios no se queda con nada. Yo les pido de favor, ¿verdad? Que colaboremos con Doña María porque yo igual también yo me apunto para apoyar en esto. Porque sí, la verdad que ese día el agua le llegaba hasta la orilla casi de la cama, sus colchones, pues las colchonetas se mojaran. Y la ropa que tenía allá porque la verdad que tiene ropa que está muy baja en sus cajitas, ¿verdad? Y las camas pues tampoco ya no sirven, están bastante deterioradas. Sí, es cierto porque las camas pues ahí sí que en las posibilidades ella no cuenta con camas ni nada, ¿verdad?